Las consecuencias, si bien tenemos que dar gracias de que no afectó ninguna vivienda ni ningún vecino, pero bueno, tenemos estos tipos de postes de cable, porque estos son del cable, no son de la luz caído y que la madera, cuando ocurren estos temporales, siempre hay de estos tipos de postes caídos. Hubo también ramas importantes que esas se levantaron enseguida, la defensa civil lo hizo, y bueno, quedó este palo que no sabemos por qué todavía no lo han hecho, así que volveremos a hacer el reclamo, a ver qué es lo que está pasando, que no lo vienen a levantar. ¿A quién le corresponde levantar este poste? Eso me llama la atención, nosotros vamos a llamar a Canal 4, porque este poste es del canal o de Telecom, de ambos, porque usan los mismos postes. Agua y energía tiene todos postes de cemento que hasta acá no se cayó ninguno. Y la tormenta fue fuerte y ahí enfrente, si ustedes anduvieron por el centro, enfrente de la municipalidad hay uno que está sostenido por la cantidad de cable que tiene, si no también se hubiera caído, hubiera caído en la calle. Y sigue estando igual, o sea que sobre esto hay mucha gente que no se molesta mucho por reparar este tema. Se echan la culpa uno con otro y no estamos solucionando los problemas cuando estas cosas suceden. Se colocaron cintas de precaución para que la gente no se acerque. Para que la gente no se acerque, no pasen, o a la noche alguno se lo pueda llevar por delante, pero no es el caso, ya hace cuatro días de la tormenta y todavía estamos en veremos. Muchos reclamos, ¿no? Porque no se puede transitar. Sí, los reclamos en todo, los vecinos, los transeúntes y democracia que en este momento no hay clase, que acá se mueve mucha gente que viene a esperar los chicos de la escuela. ¿Cayeron muchos árboles o parcialmente? No, parciales, ramas más que nada y sobre San Luis hubo una rama bastante importante, grande de un árbol y bueno, esa defensa civil la se ha conseguido, enseguida liberó el paso. También los vecinos cuando terminó la tormenta señalizaron para que no nadie se la pueda llevar por delante y todo, pero bueno, dentro de lo rápido, la defensa civil lo hizo rápido y lo sacaron. Se llevaron la rama, la cruzaron por lo menos en el campito de enfrente, pero esto todavía estamos en veremos, seguimos en la dulce espera acá. ¿Entró el agua a alguna vivienda? No, 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 creo que no, yo no estaba en casa, pero no, el tipo de inundación nada, gracias a Dios nada, no tenemos ningún reclamo, ninguna queja. Cuando yo llegué ya a la tarde, revisé, el agua corría normalmente como lo hace siempre. Bueno, así que entonces a la espera de que alguien se haga cargo de esto. Sí, lógico, que alguien se haga cargo. Ahora, viste, a la otra vuelta tuvimos un problema con que se tensionaba un cable y que yo no era, que no es mío, que no me corresponde, que le corresponde a Telecom, que no es de la luz, hasta que bueno, se dio la señal y tomaron, midieron tensión, tenía 220, se tuvo que hacer cargo la EPE de la tensión y era un cable de Canal 4 que había pelado el cable de acero, había pelado un cable de luz y transmitía la corriente. Bueno, bueno, eso mató un perro y tenemos gracia que fue un perro y no fue una criatura o un vecino, porque estaba electrocutada toda la zona. O sea, también después de una lluvia importante. No se están haciendo responsables, pero creo que acá hay gente más arriba que tiene que tomar determinaciones. Las alturas de los cables, quiénes son los que tienen que poner los palos, qué tipo de palos tienen que poner. O sea, porque si no, lo hacemos fácil, nos colgamos todo de la misma rama y no hacemos nada. No hacemos las cosas que tenemos que hacer ni controlamos las cosas que tenemos que controlar.